Segundo evento perruno en Chapantongo promueve dueños responsables y concientiza sobre el abandono. El gobierno municipal de Chapantongo, Hidalgo, encabezado por el profesor Carlos Enrique Tavera Guerrero, a través del Centro de Atención, Desarrollo y Bienestar Animal, CAFDA, realizó por segundo año consecutivo el evento perrón del municipio, con el objetivo de fomentar la responsabilidad de los dueños y prevenir el abandono contra las especies caninas. El evento arrancó con una emocionante caminata desde las instalaciones del CAFDA hasta las letras turísticas del centro de Chapantongo. Allí, la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, realizó una impresionante exhibición del trabajo realizado por el grupo K9, donde los perros policías Thor y Luperca demostraron sus diversas habilidades en áreas como la búsqueda, rescate, detección, localización, guardia y protección de individuos. La caminata continuó hacia el centro recreativo El Tanque, donde se presentaron dos héroes caninos, Balam y Orli, quienes apoyaron en las labores de rescate durante los terremotos de Turquía y Siria. Además, el director de SEDECAN, Escuela de Adiestramiento Perteneciente a la Federación Canófila Mexicana, AC, exhibió las habilidades de Nova y Natasha, de raza, pastor, belga, malinois, en obediencia y protección. De igual forma, en el evento se llevó a cabo un concurso de disfraces, donde Pey, Aquila y Azul se destacaron como los ganadores. La licenciada Rosalinda Pérez Holguín, secretaria municipal, en representación del alcalde del municipio, expresó su agradecimiento a todas las instituciones y personas que hicieron posible el evento, enriqueciendo con su presencia esta valiosa iniciativa. También se agradeció la participación del preescolar Niños del Valle de San Bartolo, Oso Calpan, y del Instituto de Educación Mexicano, IDEM, Chapantongo, así como a los stands que ofrecieron sus servicios y aquellos que realizaron donativos. Como broche final, los adorables participantes dejaron su huella en los reconocimientos que se les otorgaron, concluyendo así la segunda edición del evento perruno en Chapantongo.